Según el mandatario local electo de la capital santandereana, se deben replantear algunos trazados en la ciudad y no eliminarlos, sino reubicarlos en vías menos congestionadas y transitadas por el tráfico automotor. Estamos hablando principalmente de la carrera 21, la 35, la calle 33, estamos hablando todo el corredor sale del Mutis, del puente de la novena y sube hasta la zona de Acrópolis. Las vías principales, mientras no seamos capaces de reconstruir las grandes obras de infraestructura que avancen el tema de movilidad de los carros, no podemos intervenir las zonas principales, por eso nuestro planteamiento es levantarlas y transformarlas por vías alternas. Esta situación deberá resolverse en los estados judiciales, ya que se han invertido más de 15 mil millones de pesos en la construcción de la cicloinfraestructura de Bucaramanga y solo un tramo, el de la calle 55, fue desmontado por orden de un juez de la República. Buscar el apoyo jurídico por parte de nuestros jueces para que nos den el camino y la ruta para poder reactivar el comercio y las vías principales. Y si estamos pensando en una movilidad amigable con el medio ambiente, tenemos que pensarlas nuevamente por vías que no afecten la movilidad. Un panorama completo y dispendioso para la entrante a Administración Municipal que se ha comprometido con resolver el tema de la cicloinfraestructura en Bucaramanga.